¡Cabum! ¡Dios! Equipo, equipo, equipo A ver No, no puede ser, ¿eh? ¿No puede ser que esté juntando pelota? ¿Matando zombies? Algo estamos haciendo No, no, estaba claro que no, pero no tanto Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo Incluso hacer un opening de más de 500 dólares Y todo lo que ganemos sea para ti Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub Que además de daros un 15% de bonus Tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub Link en la descripción ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo Volvemos con zombies después de la semana pasada La gran sorpresa donde nos juntamos los tres perturbados zomber Enseñando las cualidades en el mapa de The Rise Hicimos un challenge, el challenge de la tipo 100 O la type 100, como lo queráis llamar El vídeo duró bastante, os moló mucho Y habiendo acabado con Ascension en Obligados a Tirar Hoy tocaba Obligados a Tirar, pero traemos episodio especial Y nos vuelve a acompañar, aparte de Infer como siempre Tiger, hola, amigos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vaya fama de campero me voy a llevar, eh Por eso A ver si hay un tercero Y cambiamos un poco las normas, eh Tema campeo Vale, vale Me encanta Chavales, vamos a hacer un challenge En la zona de la MPL de Ascensión Que en los Obligados a Tirar que hemos hecho de Ascensión No habéis visto Puede estar muy divertido Va a ser tipo de race, así que al lío Hacemos una tirada cada uno Que sea lo que Dios quiera Esa norma es nueva, ¿no? De esta vez Esa es la norma para mancos desentrenados como nosotros Hombre, después del último challenge Yo creo que demostramos Oye, oye, ¿qué es este ping, Infer? Ah, vale, vale, nada Tranquilo, ¿no? No, es por haber iniciado No, no, el del ping soy arriba Adiós Cuidaros Nos vemos ya, luego Zona de MPL Y adiós Bueno, os acordáis del pepino Lo veo en blanco y negro, tío Me pasa algo, creo Sí El filtro mal de colores Mucho 4K, eh, Tiger Pero luego en blanco y negro Luego sufrimiento Un poco me flipó, eh, con mi 4K ¿Sabes qué es lo mejor de todo, Tiger? ¿Qué? Que no lo vi No le di ni al play Entré solamente y me acordé porque alguien O sea, había un comentario por ahí que ponía Hostia, ¿cómo se ve? No sé qué Y dije, venga, se viene Pues yo, Tiger, cuando me pillé el monitor este De la movida esta que tuve el gal Me puse tu vídeo a 4K Y se veía de lujo Se tiene que ver bien Se tiene que ver bastante bien Unzo a mí me ha venido ¿Y tú, Infer, estás en el 2K o...? Ahora estoy en el 2K Pero para cuando la gente vea este vídeo Espero tener ya el otro Que me tiene que llegar Esta semana Por cierto, la puerta de abajo no la habrá ir Supongo que queda Alguien la puerto Alguien la puerto Te cojo El problema serán los putos monos de mierda Que cuando vengan a robarnos A ver, pregunta que me ha venido a lo de pantalla Mi pantalla O sea, es 1080p Eso es Full HD Luego por encima de eso está 2K Sí Y 4K O sea, luego está O sea, 2K ultra panorámico Vale Tengo un instant kill, ¿eh? Yo estoy muy contento con mi pantalla La verdad Por 2 Hostia, pues la siguiente ronda puede ser graciosa, ¿eh? Maten, mata, mata, mata Te ayudo, Infernal Sí, sí, ayuda No le valas, no le valas No le valas Es que, tío, hay uno que viene a pata Ahora Pues nada, tío Nos quedamos sin regalo Por 2 con calaverita Puntitos Pero ha tardado tanto De mientras O sea, hasta que entremos a MPL Se puede hacer lo que queramos O sea, se pueden comprar más drapares Se puede... Vale Y bebidas De todas las que hay Porque os recuerdo que aquí no hay doble tiro Hola Yo voy a pillar el chungo Titán Presti Presti Y como la hay doble tiro, pues... Estaminado, ¿no? O quick No, o sea, yo pillaría quick, chungo, titán y presti Ya está Bueno Hombre Bueno, me he matado la fantástica cantidad de 0 zombies Vamos Mustang con chungo, sabéis que inmortal por unos segundos, ¿no? Sí, pero cuando venga dos monetes Nos vendrá bien Hostia Hostia Hay que abandonar ahí Bueno, nos quedamos poca pasta aún ¿Qué ha salido? Una edición fresca Vale Pues... Hacemos la ronda 4 con balitas y acuchillo No doy ni una, tío Pero ni una, ¿eh? Con el cuchillo Empiezo ahí a acuchillar Pa, 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 pa Y no doy Ah, se nota mucho Es que aunque tengas poco pin Si no eres el host Se nota un montón Pilla la taiga Sí, encima En este Black Ops es como que tienes menos alcance con el cuchillo La doble torta Vamos, te pegan un golpe ¿Te la vas a jugar a apuñalar? Y es que antes de que lleguen, ya te ha pegado Aquí estaban muy chetados los zombies También es verdad que luego perdonaban muchas O sea, a la par que... Uy, qué suerte Se me activa esto justo ahora Qué maravilla Chico, de verdad Tengo un cabón No lo pillas No Lo aguantamos un poquillo Joder, joño Vale Te he convertido en polvo Hostias Risas Tenemos el cabón, ¿eh? O sea, no os preocupéis Que 800 nos llevamos todos Adiós Hay otro cabón, ¿eh? O sea, nos llevamos pasta Espera, espera, espera Que tienen que dar los puntos, ¿no? Piga, piga, piga Ahora No, no, no Que son acumulativos, tío No jodas Aquí son acumulativos 1.600 puntos Vamos, hay que en Black Ops 3, ¿no? Tienen que matar el cabón a un zombie Para que te lo dé Hostia, 1.600, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Tenemos pasta, ¿verdad? Dejamos a uno vivo ahora Sí, dejamos a uno Bueno, no sé si vamos a poder, ¿eh? Yo... Vale, tío, es una piñita ¿Cómo vas, Infer? Te ayudo Metiendo balas Voy mal, pero no hace falta que me ayudes Ah... Cómo sabes, ¿eh? Te sabes la grandilla ya ¿Qué hay? Joder, qué vida tiene, macho ¿Qué hay? Calavera Bueno ¿Recuerdas de Jata 1, eh? ¿Quién se va a hinchar? Se activa el pene Yo tengo un mutilado Vale Pues ese es el último Tu mutilado Vale Pues a mí ya no me quedan A mí tampoco A no ser de que salga alguno ahora Sí Uno rezagado Suelo Muni Vale ¿Queréis que intentemos otro? ¿El mutilado no lo habéis matado? Ah, vale, vale No, no, no Bueno, abrid puestas Que estáis forrados Eres un cerdo Sí, abrid vosotros la primera Que es más baratita Y yo abro las caras Vale, a ver Luz Titán Esto va a ser Hawjai Si damos ahora la luz Probablemente No sé si vendrán monos No Que recuerdo ese Infer Hace unos días sufriendo De buena manera Hoy lo vamos a pasar bien Damos la luz, ¿no? Sí, hay que abrir esta puerta Que es la del Titán La de abajo Aquí está la PM63 A ver Tiramos una vez de caja cada uno, ¿no? Venga, va, sí Me pido segundo Y está la MPL Este es el reto, chavales Aquí tenemos que estar El póker está lejos, ¿eh? Igual No, da igual, dale Es que va a ser un desastre la primera Va a ser un desastre la primera La verdad Es que lo sabía, tío Mazoquita rico Ni tan mal Lo sabía, tío La segunda yo, ¿eh? Dos o tres, Infer ¿Estás seguro? ¿Me quieres dejar a mí los agujeros? Para darte mala suerte, tío Me voy a quedar aquí Me pido la dos Pero escúchame Si cae Zander es trampa, ¿no? No, si cae Zander no la pillo Bueno Venga, Infer Ha sido un placer Poder Dependemos de ti Nada Yo soy un desgracia de caja Le da a Raygun Hagan apuesta Me va a dar El China Lake Matrioscas Matrioscas Hombre, Matrioscas Ni tan mal, ¿eh? Yo pagaría Las he visto pasar Y los agujeros también Venga Ya nos podemos ir Pero la podéis coger Mie, para Vindran No, yo la he comprado Ah, te has comprado Sí Yo voy a por ella también Ah, pues sí, también 1410 Eh... Nada Hacer puntos, ¿no? No nos queda otra Hay que pillar las Claymore Ah, sí, sí Cuando me digáis lo mato Y la OZ No nos renta la OZ Hombre, para el que va a estar en la ventana Pues a lo mejor no le va mal Hombre, también nos vemos Yo os digo una cosa Si conseguimos Eh... Comprar cuatro bebidas Antes de que vengan los primeros monos Sacaremos una bebida gratis Bueno, yo me voy a compartir aquí también Sí O sea, es que la moría abajo O... No, vamos campeando No, vamos campeando Por eso Yo... Seguramente vengan los monos, ¿eh? Ah, pues no vienen monos Vale, tú dónde vas, Boger Yo me voy a ir aquí arriba A la zonita A la mejor zona, ¿eh? ¿La quieres tú? Yo estoy en titán A mí está... A mí déjame aquí ¿La quieres tú? La quinta es la Coz de mierda esa Ah, es la... Sí, ¿no? Eh... Bueno, te podría dar estamina Depende de cuáles te compres Pero hay seis bebidas Te puede trolear Te puede trolear Hostia, hay máquinas de muerte No me acordaba, de verdad Igualmente... Yo no lo veo factible Porque es que a la siguiente que vengan los monos Nos van a empezar a quitar bebidas Ya Y como te quedes con bebidas de mierda Pero entonces, ¿qué hacemos? Matamos a los monos sin que toquen el titán Y nos la jugamos a que nos den la vida Y si te toca ¿Pillo? Aguántalo un poquillo Está girando el pirulo Y ahora me voy a dar un viaje aquí Pues creo que lo pierdo Hostia, me quería quitar la máquina de muerte Y no me acordaba que aquí no se podía No se podía Vale Se acabó la ronda Puede ser monos, eh Y los al titán Va a ser monos, va a ser monos Yo me voy a pillar el... No, no, no Claro, es que si me pillo chungo Hay que defenderlo, nada Claro, claro, no De momento no pillo No, no son monos Oye, pues igual nos llega para hacer eso, eh A mí no No, tío, vale Tienes que comprar tres bebidas, eh Chungo, Quick Y Presti Son tres mil más dos mil quinientos Más pon el revive Mil quinientos No, no, no A mí no me da Vale A mí no me da ni de cuenta Claro, las Mustang no hay que quitárselas Nunca No O sea, vendo la MPL si no tengo ganas, ¿no? La vendo en el mercado de Steam Comprar munición No, me he pillado la MP5 Ya la pillaré después Bueno, hay que hacer también lo de los TPs estos Que lo voy a ir haciendo yo Ah, es verdad Los módulos Cabrón Que yo estoy en el inicio, tío ¿Te vienes? Martillo Doscientos punteros Venga, a seguir pillando ¿Qué hay? Por dos Uf, pues no tengo ni un zombie Uno me viene por aquí Una pilla, ¿eh? Cómo se nota que él tiene 100 ahí Mira, mira cómo suben los puntos Qué gustazo Qué maravilla Ni un zombie Es que yo tampoco, tío Pero tienen que haber Uno Pilla por aquí Ah, porque habéis hecho A Paispio al puto martillo Y se han hecho las ventanitas Se va a ir, tío Al por dos Qué asco Tres, he matado Vale, vale He matado a uno Esto es increíble Madre mía, todo lo que le he fallado Ojo de Puntos vamos muy similares, ¿eh? Sí, pero el Tiger tiene Titan No sé qué tendrás Yo no tengo nada Pues yo no sé si jugármela Pillar lo de la bebida, ¿eh? Porque es que como nos toque Coz Has perdido un hueco Sí O luego nos dejamos matar Bueno, puede ser que nos rente Porque si nos toca Te ahorras esa pasta Sí, lo hacemos Lo hacemos y el que le toque mierda Que se suicide Tengo Mooney Pírala, pírala Yo me la voy a jugar, tío Mira Yo también Que me dé Coz, ¿sabes? Si tiene huevos El juego dármela Yo no me la voy a jugar Porque con lo desgraciado que soy Me la va a dar Bueno, a ver También te digo Que si la pillamos Incero yo Te va a caer a ti Vale, el problema Que si pillamos todas las bebidas ahora Tenemos que defenderlas todas Claro, claro Hay que esperarse Hay que esperarse Y defenderlas No, a ver No me la jugaría Porque si tenemos suerte Nos puede Bueno, no Hay que abrirlo todo, es verdad Es decir Nos puede caer Speed Cola Cualquier cosa Y no abrimos Hombre, lo que Yo me voy a comprar Speed Cola A ver ¿Por qué no nos compramos? Espera ¿Por qué no nos compramos? Porque me conoce Una cosa No te compres nada Guay es Dichos Si pillamos el chungo Me puedo quedar yo en el chungo Y defenderlo desde aquí Y podéis ir al titán Y así os aseguráis Que os dé una tercera ¿Que os cae la co? Bueno, pues Yo que sé Vale No, claro Si tenemos titán Chungo Nos dan otra Y me compro Speed Cola Y ya está Sí Me quedaría sin el rey Que bueno No pueden tocar las máquinas Acordaros O sea, lo más importante Es Tienes que estar en la ¿Quién se queda en el chungo? ¿Tú, pobre? Titan y chungo Sí, sí Pero ¿quién se queda en el titán? En el chungo En el chungo me puedo quedar yo Vale Me quedo aquí En la escalerita Y que vayan viniendo Ven aquí está ahí Conmigo al titán Sí, sí Pero espera Que primero que confirmemos Que sean buenos Que sí Que van a venir ahora Llevamos tres rondas Venga Suerte ¿A cuánto se paga Que a Poker Se le cuela uno Y nos la tome? Pues cinco, uno O sea, puedes hacer tu apuesta ¿Y a cuánto se paga Que a ti te da tres armas? ¿Y a cuánto se paga Que a vosotros dos Se os cuela uno? Esa es la gran duda Vamos, si se me cuela Que uno Dejo los zombies de por vida Los primeros tienen poquita vida Los primeros son risas Lo único que os puedo decir Ahí me viene otro Encima ahora mueren Como con la mirada ¿Sabes? Sí A partir de la veinte Veintipico Cuidado, eh Matarlos cuesta No, no, sí Que sí, cuesta Venías un zombie Arrascándotelo a huevecí Y las enteró Sí, pero venían tres Para que por la derecha Vale ¿Cuántos habéis matado? Llevo cuatro Os tiene que quedar uno, ¿no? Tú quédate ahí Que no salgas Amigos, tengo la bebida La pillo En tres Dos Uno ¿Qué desgraciado? Mira que lo sabía Vamos Por Dios Speedcola a mí me ha dado Ala, qué buena Es que da puto asco esto Muy buena, tío Nos ha ido bien a dos de tres ¿Qué te han dado a ti? A Neil Quick Dentro de lo malo También os digo que creo que O sea, lo mejor sería Titán Chungo Presti Y stamina O sea, yo creo que me voy a acabar suicidando Por pillarme esas bebidas ¿Eh? ¿Qué? Casi palmo y pierdo el stamina Tío, me voy a comprar ya el titán No sé cómo Pero no llevas el titán No, speedcola Yo me compraré speedcola Y entonces cuando vengan los monos de X-Tronda Haré que me roben la cost Y entonces me compraré el revive Vale ¿Y Quick no os lo vais a pillar ninguno? Sí, sí, sí Yo cuando me roben la cost Me compraré el Quick ¿Pero y prefieres Quick que stamina? Sí, porque es que si muere alguien ahí Necesitamos reanimar rápido El Quick se compra siempre, ¿sabes? O sea, en plan Nos lo van a quitar Porque va a ser la que no vamos a poder defender A mí que no me convence llevar el Quick, tío Ya, ya, sí Para mí eres una frotada Es que es un Astra de campeón ¿Para qué vas a querer esta? Eh, Calavera ¿La pillan? Sí Sí, pero bueno Han desaparecido los zombies Para variar Sí, es lo típico, ¿no? De que tienes 100 Pillan calavera Y no tienes ninguna Con bordos Riquísimos Sí, pues Tengo la cantidad De zombies Yo ninguno Ahora mismo ¡Hala! Estampada Bueno Bueno, que se puede intentar luego defender todo No, no, claro La COD nos la quitan La COD Oye, el Pagapanche A ver, id haciendo Pagapanche Si podéis O sea Está el Poker haciendo eso, ¿no? Eh, voy, voy, voy No he hecho ni el primero Podemos hacer la típica De dejar 80 Claymores En revive, ¿sabes? Si las Claymores habría que ir ya farmeándolas, ¿eh? Para... Hostia, eso es muy camper esa frase Ronda 10 Vamos a llenar ya toda la sala de Claymores Antes de que venga Vale, he hecho el primer módulo lunar El del chungo está hecho Eh... Me voy a ir Pues yo creo que me voy a ir a Presti ¿Habéis conseguido Presti alguno? Yo Pero está sin abrir, creo Hola Ya, bueno, pero abre No queda otra Ya, pero es que si consiguiera Si pudiéramos Que Presti Nos la diera A todos de los monos Estaría cerrada Y nunca la podrían quitar No, pero... No, para el pack a pancha hay que abrir Para el pack a pancha hay que abrir Si no, no podemos Desactivar el módulo lunar O sea, yo he pensado lo mismo antes Pero no me acordaba de que De que eres obligado Ah, nada Cero por ciento O sea, es inevitable No se puede Black Ops 3 Así que como tenéis caramelitos y cositas, ¿sabes? Sí, haces toda la púa Que puedes mejorar las armas Sin esto, ¿sabes? Pero... Ahí no Cuando pilles el módulo Me dices Voy a pillar el módulo Porque si no A veces me vendes Ok De momento estoy haciendo Puntos Eh, hay munición Bien gastar No tengo puntos, tío No tengo puntos, tío Joder Guau Yo... Pues no os voy a mentir Mira, los zombies que he matado yo He matado 66 No, no, yo tengo aquí una zona muy alegre No entiendo la frase de Tiger Tiene lógica Ah, que hay... Tengo chungo No me acordaba, tío Yo te dije que no te pillaras chungo Porque si... Si no te lo pillabas Tenías más posibilidades de que te de una bebida Que no... Abro presti por la parte de titán por arriba, ¿vale? En vez de por el fondo Que a fin y a cabo la mía Y me la voy a comprar ya Pero claro Es que cuando vengan los monos Sois conscientes de que nos van a robar la hostia, ¿no? Deberíamos llevar los cuatro O sea, los tres, las cuatro bebidas Sí O sea, estamos de acuerdo en titán Ya, pero... No, o sea, es fácil No, es fácil He llamado, eh, al módulo Yo voy a abrir la zona de la izquierda Me compro las claymos Las empiezo a farmear contra la pared Mira, yo tengo titán, speedcola y chungo de momento O sea, cada uno cubre una bebida Y el revive nos lo van a robar O sea, es que no hay otra O sea, el único ese tiene que dejar Que le quiten una Stiger Y es la coz Y vamos a mantener los cuatro O sea, los tres, las cuatro Titán, chungo, quick Que vamos, a mí que me quiten la de quick, ¿sabes? Si me tienen que quitar alguna Claro, por eso digo Si nos quitan alguna que nos quitan quick Si abres el Scamor Tiger Hace el módulo de ahí Hostia, ¿no ves que como poder estaban o...? No, como tenemos que ir ahora a comprar las de estos ¿Tú y fe estás campeando en la MPL ya o no? Yo estoy en la MPL ya Vale, pues voy a poner las minas contra la pared Vale, aquí está el tuyido Vale, si activamos el pack a punch Me mejoro las mustang Hostia, lo que pasa que de dinero Vamos a ir muy pelados, ¿eh? Hace el módulo que falta tú Estoy en ello Vale, vale Yo me he mejorado mustang Y así ya voy tranquilo Hombre, con el chungo Uf Y no olvidéis de reventar el botón de like, gente Para ver más contenido Sí De este estilo Démosle buen yes Pulsémosle De hecho Lo hemos comentado antes de empezar a grabar esto O sea Si queréis que hagamos El easter egg de Shangri-La Uf Tenéis que reventar el botón de like Pero vamos Como si no hubiera un mañana O sea Tienen que ser los vídeos con más likes del universo Y que pongan por ahí Que invitado quieren que nos ayude, ¿no? O que queríais hacerlo Exacto Vale Se molaría hacerlo a cuatro No, no Es que no se puede hacer de tres Ah No se podía hacer a tres Claro, claro Por eso cogimos tanto de al infer Porque se le cayó en el último paso Siendo cuatro Ah, sí, sí Claro, claro Verdad, verdad Y de repente dijimos Bueno, infer ha sido un placer jugar contigo No queremos saber nada de ti Bueno, pues que hagan eso Que comenten por ahí A quien quieren ver O quien quiere que nos ayude a hacer el easter egg El cuarto invitado Cuarto invitado Bueno, el tercer invitado Señores El pachuneta Sí, estoy ya ahí esperando Si rompéis el cohete Cae un poro Sí Yo no tengo como romperlo O con la mirada la rompo yo ¿Le has dado ya a lanzar el cohete? Ah, mira Lo veo desde aquí De puta madre Tú, qué bonito Qué bonito Mira cómo se lanza el cohete Le estoy metiendo con las Mustang Con la pipa del principio Petarlo debe ser increíble No, favor Cabrón, me dejó hasta contra la pared Vale Pues me voy a pegar las Mustang Esto sí que es un mapa, tío Con las chungo de las Mustang Mira, pa, pa No me pasa nada Era la hostia, eh Astro Ensen Para para ya estar Guay 5400 La puta ruina Claro, pero luego tenemos que ahorrar pasta Para mejorar también la MPL Y tener un plus de dinero Para ir comprando munición Que la MPL, os recuerdo Que es una puta mierda Pero una puta mierda Pero bueno, la MPL de momento Como en The Giant, ¿no? No se mejora, ¿sabes? Ping, ping Pero aquí por allí Sí, en X-Ronda tendremos que hacer la trampa de mejorar Porque otra manera no vamos a jugar Sí, claro, claro Y esta es otra strat que... Bueno, para tener Mustang puntual bastante Pero cuidado que la MPL Te quedas... O sea, pierde mucho poder Y tienes que mejorarla Y te empiezas a arruinar también Sí, para mí la MPL es peor que la tipo ¿Que la cuál? Que la tipo 100 Hombre, es que la Type metía, ¿eh? Metía más que la que me tocó Que la RPK Que me cae a mí en caja Pero mucho más Bueno, yo voy a hacer puntos Que necesitamos 5000 Para mejorar la MPL Pero tú ya te la mejoras del tirón Pues no lo sé No creo porque no tengo forma de hacer pasta Y... ¿Cómo vamos a hacer con lo de los monos ahora? Porque ahora... No lo tenemos Bueno, a ver... Tranquil Uno cubre... ¿Cuántas bebidas tenéis ahora? Cuatro Tres ¿Cuatro ya? Sí Yo Me las he pillado ya Yo tengo tres y habiéndome regalado la que valía más dinero, ¿sabes? Si no tendría dos No, no, es que esta zona... O sea... Bueno, a ver, Tiger también lleva unos cuantos A ver, yo creo que os complicáis O sea, es muy fácil Uno cubre speedcola Otro chungo Otro titán Y... Ya está Y que no roben el resto, ¿no? Es que no queda otras, claro Vale, pues ya está Nos quitarán... Que asco los zombies que dan una voltereta, tío Sí Brutal, ¿eh? Yo a cuchillar a uno y de repente me hacen una voltereta por ahí Y... Y no fallo, tío Pero es que lo bueno de esos zombies Que si le metes una bala en mitad voltereta Es como que de repente Pega un salto y sigue de... Vale, llevo al último Yo me voy a comprar speedcola Y ya estaría Y ya podemos ir a... Para mí la estar Porque simplemente ya me quedaría mejorar la MPL Yo creo que vienen monos, ¿eh? No sé en qué ronda han venido Pero vamos A ver, claro Antes de que pongan los monos Vamos a... O sea, ¿quién se queda con cuál bebida? A ver Yo con chungo estoy muy tranquilito Yo con titán Pero tenéis muestran en Sally, ¿eh? O sea, que esto va a ser... Bueno, pues yo me voy a speedcola Vale, tengo el último zombie Y la coz que me la roben, ¿sabes? Sí, la coz que te la roben Y el quick A ver si queréis poner unas claymores ahí delante O lo que sea Pero... Yo creo que los monos no se comían las claymores, ¿eh? O sea, iban dando... Las iban petando, ¿os acordáis? Sí, te las petan Metían un salto y te la petaban Es que no creo que podamos sacar la quinta gratis Bueno, cuando lleguéis, mato al último, ¿eh? Por mí ya Dale, dale Voy tirando para... Tenemos Presti... Chungo y Titán No, Presti cubre el íncer Cubre el íncer, lo he dicho Presti y Titán Yo Vale Vale, pues nada No, no hay... Volveréis ya a Stratis, si queréis Venga Vale Vamos a probarla No, claro, nos tenemos que quedar todos en esta sala, ¿eh? Sí, pero yo digo la ventana ¿Quién se queda en la ventana? Bueno, yo no tengo balas de MP ¿Quién se puede quedar? Yo voy a ir matando Yo voy a ir haciendo puntos Tener cuidado, sobre todo, la escalera O sea, yo me he acordado de aquí El problema no es la ventana Hostia, la que estáis preparando ya aquí Putos camperos, chaval Vale Recordar que aquí sí que se podían volver a pillar las Claymore, ¿eh? Está controlado, está controlado Te ha soltado Hay algo... A lo entero Hostia, me estáis dando mucha envidia, ¿eh? También os lo digo Es que necesito un huevo de puntos, tío Estoy muy jodido de puntos No te preocupes Es que una ronda ahí ¡Hijo de puta! Hostia ¡Qué maravilla! Me ha atravesado Es que me ha atravesado, ¿no? Sí, 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 te lo he visto Pero me ha atravesado ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Porque creo que si subes escalera ya se abre un respawn Ahora me quedo aquí justo a los pies ¿Estos de dónde vienen, lo máximo? ¿De la luz de arriba del todo llegan? Puede ser, ¿no? De la luz de arriba no vienen Vienen del piso del medio y de fuera De la luz de arriba no Esta escalera va a ser... O sea, esto en ronda 20 vamos a estar quemadísimos Lo bueno es que se puede juntar, ¿eh? Y no tenemos agujeros Bueno Nada, sustito Toma, toma No, nada Ha salido algo Toma, toma ¿Qué es? ¡Abum, blabío! Píalo y se pasa la ronda ya ¿Vale? ¿400? ¿Es perfecto? Sí, pero serán monos seguramente Vale, vale Eh, ¿me voy? Hostia Ya me encargo yo de esto ¿Vale? Hostia, pues si lo apuran mucho Si te descuidas sacamos bebida, ¿eh? No, porque le quitan tres armas No, bueno ¿Pillo? Eh, aguántalo todo lo que puedas Cuando tú veas Cuando tú veas, píllalo Ya, ya Píllalo Hostia Aquí van a palmar mucho mono, ¿eh? Lo estoy escuchando petar como palomitas Pues no creo que queden muchos macacos No, no, están cayendo No, están cayendo Eh, eh, eh ¿Qué estás? ¿Has oído vosotros eso? Sí, estoy disparando Hostia que sí Están petando las claymores A mí no me ha venido ninguno al chungo Avisa si te están quitando tres armas Es que tres armas Claro, es que para ella tres armas no pueden ir, creo Sí, pero se tienen que dar la vuelta por arriba Ah, no Claro, el módulo lunar cae arriba también En la sala de arriba del todo Yo no creo que haya caído una mierda aquí, ¿eh? No hay nada Aquí no tengo mono, tío Yo tampoco tengo aquí Sí, tengo uno Hostia, tengo una buena y una mala noticia ¿Cuál queréis escuchar? ¿Te han dado bebida? Sí Pues nada, pillado, igual Staminop Staminop Voy a chetada Niño Staminop a mí también Nos van a quitar, bueno, en la siguiente Nos van a quitar dos o tres bebidas Va a ser muy gracioso Hostia, lo del Kaboom Se ha volado casi a todos, ¿eh? Yo he matado a uno, creo Me faltan claymores a mí Si luego puedo ir a por ellas Tener cuidado porque el recoger las claymores Son con el cuadrado, ¿eh? Lo mismo que la puerta ¿Te ayudo Infer aquí? ¿Te molesta? No, no molesta Pero no pisas las escaleras Ok ¿Sabes? Que si no salen de más lejos Se echa de menos el doble tiro, ¿eh? Sí, tío En un momento me quedo sin balas, tío También Bueno, pero entonces sacar las Mustang No trampita, aquí estaría bien, ¿sabes? Justo aquí Bueno, que si estaría bien, macho Aquí se echa de menos todo Guau, calavera Tío, qué collejas, chaval Eh, qué malo una colleja, tío O sea, si estoy aquí, ¿sabes? Esta puta balandilla, tío Ha pasado de todos nosotros por el color ¿Hay aquí arriba la pillo ya? Tía, tía, tía Aquí estamos muy tranquilos Esto hasta que no se suba una ronda Bueno, yo voy a meter claymots también aquí En la esquinita Aquí también va a estar muy bien Vale, voy a salir un momento, ¿vale? Voy a ir a por las claymots Adiós, Infer Quita de ronda Cuídate mucho Hostia Yo que no se ha acabado la ronda, Infer Ya, ya, pero para tenerlas ya Para cuando empecemos ¿Vas bien? Pregunto, porque te he visto ahí como arrinconado Ah, pero con las Mustang Sí, con las Mustang Vas como Pedro Portugas ahí Yo me acuerdo aquí para subir rondas rápido al principio Nos subíamos donde la luz Con las Mustang Cuando ya tenías todo Te ponías a juntar Y cuando te enceraban Mustang al suelo Pimba Siguiente oleada, lo mismo Y te pasabas las rondas volando Que esa habría sido otra, ¿eh? Habría sido un ritmo muy gracioso Sí, el problema de arriba No hay hueco para tres Es que tienes muy poco espacio O sea Tienes una ventana Una ventana Caen luego del tejado Al que le caen del tejado En ronda, por ejemplo, 20 Te cae un zombie Te lo tienes que quitar en medio segundo No tienes ventana para hacer Es prácticamente imposible El de la ventana está bien Porque la ventana la vas rehaciendo Y te da margen Pero al que le caen de arriba Está la misma Vale Ronda solventada, Infer Solo quedan los que tengas tú por ahí No, aquí no tengo ninguno ya Las Claymore Si las podéis poner en plan en cada esquina A un metro de distancia Para que cuando nos encierran Te pones ahí Y te quitan los zombies Bueno, es que van a haber tantas Que no hay igual Bueno, también os digo Cuando se cuele una pelota Tomad por culo todo el trabajo, ¿eh? Y cuando vengan los modos del revive Me da a mí que estas también las petan Bueno, no viene mal Para hacer tiempo Es que, o sea No se gana dinero con este arma No No se gana Yo creo que hasta palmas No, tienes que usar las Mustangs Para puntuar Gastas 500 Si no es solo ANP Porque fallan muchos tiros A ver, gastas 500 Y de máximo te podrías hacer Unos 1440 Sin fallar ninguna bala Y sin contar la kill Pero vamos Que fallas Si, el profe de esta caja no es bueno No es bueno Wow, cuando vienen enfilados Hostia, como pasan de mi culo, chaval Ni me pegan Porque es el amarillo, ¿eh? Wow Ah, que es el blanco, yo, perdón Pero es una locura lo que pasan de mí O sea, me he quedado parado Nada, nos lo vamos a pasar muy bien aquí, ¿eh? Una bala Qué asco de la NPL, por Dios Has propuesto tú el reto La verdad, pero no me ocupa El reto sí, el reto está guay El arma que hay aquí es una puta basura Hostia No dispare, no dispare No vale, vale Es que, escúchame La NPL ya como que le cuesta, ¿sabes? Ah, bien, va bien a la cabecita, va bien Bueno, estoy sin balas otra vez Si es lo que te digo, o sea Te dura tan poco Por dos Yo creo que vamos a matar, ¿eh? Antes de pillarlo Yo lo pillaría No creo que queden Tiger, ¿te salen? No Es que creo que solo quedan estos, Infer Pasad de ronda rápido Se está intentando, pero vamos Se va a ir No, están viniendo Ya lo hay, ya lo hay Subiendo arriba Vaya cagada, tío Vaya cagada Ahora sí que renta, ¿eh? La NPL Ahora que no tengo balas Renta la NPL Uf, lo que hay ahí ¡Para mí! ¡Para mí! Pues te hinchas Sí, es final de ronda Ahora sí ¡No me robes, coño! O sea, me sale un zombie cada cinco horas Y encima el maricón me los quita, tío Tú tienes todas las bebidas, cabrón No, ya, tío, pero Bueno De mis puntos, tío Tiger, escúchame Ponte aquí Una ronda Cámbiaselo a Infer Ya sé, que hay puntual mucho Es una locura Yo me echo como 8.000 si debo en esta ronda Cuidado con los monos, ¿eh? No sé en qué ronda Si son monos, seguimos la misma astra O sea, yo culo titán Un póker chungo Y un fede speedcola Vale, podemos seguir Bueno Voy a seguir poniendo Por aquí Por aquí Joder, tenemos una buena Sí, sí Hemos creado un buen imperio Os acordáis que eso podía dar gespawn, ¿no? Sí, el consola, ¿eh? En PC Que te aguantaba hasta el infinito Bueno, entre los dos no vamos mal, ¿eh? Pero aquí Claro No, el problema es que tiene muy buenas balas, ¿sabes? Pero disparando a saco de la MPL Se aguanta Voy a sacar munición, ya perdí Pues entonces no compro Si están convencidos lo dicen ¡Eh, eh, eh! Pero si no, es que pasan de mí Literalmente Vale, retiro lo que saco munición Venga, pues vamos a comprar varita No tengo balas de Mustang, así que intenta sacar munición 15.700 Es que la MPL me arruina a mí O sea Ponte aquí, ponte aquí Munición Gasta Mustang Gasta Mustang para pillarla Porque si no Hacéis cuenta atrás, ¿eh? ¿Cómo que yo? ¿Por qué yo? Porque yo no tengo Mustang Y yo no puedo ir a pillarlas Y el póker tampoco, creo Vale, pillamos un cabón relajante Que he visto aquí momentos Trágicos, críticos incluso Ha habido algo ahí arriba Hay algo, hay algo Subid Hostia, pero está arriba Vale, vale, Tainer Déjame aquí Yo llevo 17.000 La vida que tienen los zombies aquí es de locos Que era martillo Sí, tío Y estaba arriba del todo Bueno, esto es como la estrategia de Kino En la ventana de la trampa Es ir matando aquí Y ir haciendo puntos de buena manera Pero es muy complicado Si me llegáis a decir Kino Íbamos a hacer también la MPL Buah, pero esa sí que es más chunga, ¿no? Gastó un cargador para un zombie Esa es la 20 20-20 No estás muerto Jugando bastante bien Gastó un cargador para un zombie Entero Es que ahí te arruinas Aquí sale más rentable aún Pero ahí te arruinas Sí, pero bueno Yo creo que si lo haces bien Es decir, dejas que el zombie vaya a quitar la valla Le metes las 24 vanas Te da 240 O sea, si eres como paciente Yo creo que sí que sale rentable No tanto como aquí, obviamente Último El humo es una pasada No recordaba que... O sea, parece... No ves nada Bueno, cuidado con los monetes Que es posible que vengan Van a venir A ver, está mi Navicoth vendida completamente, ¿no? Y Quick Vale Yo estoy en titan, ¿eh? Vale El infer está llegando al este Me gustó la combinación de una vez que tenía, tío Abajo a la izquierda Verde, rojo, morado y amarillo Era una buena combinación Verde, rojo, morado y amarillo Para que vuelvas, macaco Es gracioso porque cuando salen del módulo lunar este Todos estamos mirando de reojo las bebidas Vale, Quick A pastar Yo me estoy quedando bizco, tío De mirar ahí Quick nos la quita, ¿eh? Voy a dejar uno Tú quieres que te quite la Coz, ¿no? Sí, la Coz deja la dejo Vale, pues está yendo uno para el titano o para la Coz No lo sé Lo he dejado pasar La Coz ya me la están robando A mí se va a encontrar No te la quiten del todo, la Coz Sí, ya me la han quitado Vale, voy Ya me están quitando Stamin Up Sí, a mí también me lo están quitando Voy a intentar molestar allí Yo iría a Stamin Up Pero dejaría que me lo quitasen, ¿sabes? Espérate que lo quiten Y ya luego los matas ¿Por qué? Guardamos Stamin Up Bueno, claro ¿Huyendo? Los he matado Bueno, pues ya está No sé dónde está el último Nos falta Quick Que nos lo están quitando A mí por lo menos me marca Ah, pues ahí están los últimos Vale, nos lo han quitado Y munición, ¿eh? Volve a pillarlo Claro ¿Problema que tenemos ahora? Que no me puedo comprar Quick Owned Owned agradable Bueno, pues nos acabarán La siguiente que vengan monos Si aún estamos vivos Nos quitarán Stamin Up Entonces, ¿qué tienes? Stamin Up Claro, yo tengo Stamin Up Y me falta el Quick, cabrón Claro Y llevas Chungo, Presti, Stamin y Titan Estoy llegando Estoy llegando O sea, estaba en Quick Esto va a petar, eh, tío Quédate tú las escaleras A ver lo que me viene de cara Esto van a ser risas Vale Vale, ya voy a la ventana ¿Sí? Sí, sí, sí No, la verdad O sea, estaba bien Bueno, pues esto ya Esto ya empieza a no matar esto Literalmente un cargador de MPL Chavales, en la 20 como tarde Hay que mejorar esto, eh Sí, pero es que el problema Es que si mejoramos esto Bueno, yo personalmente Yo me arruino Hostia Se empiezan a dejar cojitos ya, eh Lo del blanco es un escándalo, eh Lo del blanco es una locura O sea Es exageradísimo Es una puta madre Coño, un puto zombie Te quieren a Cari Oh, por adiós, aguanta, aguanta, aguanta Bueno, pues ahora es momento De ganar un poquillo de dinero, eh Madre mía, me muero Como buenamente podáis Tío, pero ¿qué me está dando collejas, tío? Ay, ay, ay Tengo el bug de texturas ese de mí Sí, sí Yo tengo una pieza enorme Que no sé si es zombie Colabera Sí, yo también lo tengo aquí Solo para acuchillar Cabrón, no vale empezar la escalera Oe, 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 oe Oe, oe Ala, 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 ala Si es una polla te follan No sé quién eran Oye, oye, oye La ventana no La ventana no, Tiger La ventana no te lo permito Hijo de puta Calavera con máquina de muerte, tío Esto es lo peor que he visto en mi vida Oye, ¿quieres bajar aquí, coño? Te voy a eliminar del reto La zaga de cuchillo No, no Al que te va a eliminar voy a ser yo Como sigas disparándome la ventana Se me cuelan sin querer, tío ¿Qué quieres que haga? Es que como se te cuela un poco Él te está ayudando Claro, claro, claro Te estoy dando apoyo aéreo, tío No será porque están todas las vallitas cerradas, ¿no? Joder, me ha venido de perlas esto, eh, tío 18.000 Tenía 12.000 puntos y de hecho 6.000 Es que no mata ¿Qué tal vais ahí? Vean, ¿no? Me cuesta un poco Bueno, pues esto Se me ha quedado la pierna de un zombie Bugueándome, Dios Aquí en la ventana A mí me ha parecido la pierna Va a llegar un momento O sea, de momento apunto al pecho Porque con un cargador los mato Y no les da tiempo a llegar más de los que mato Pero va a llegar un momento ¿Es que mejoremos la mierda esa? Sí, sí, sí Espérate, espérate ¿Qué hay? Munición Instant kill Instant kill Matamos rápido, matamos rápido Sí, sí, sí Venga Ronda 18 Los bicharacos han venido en la 17, ¿no? Sí Vale Pues pueden venir en la 21 o 22 O 23 ¿Y yo de calavera? Venga, dale caña Está todo lleno de clima, tú Para que la quiera coger Está justo en la puerta No vale disparar, ¿eh? Tramposos Voy a usar el rato Tramposos Pues mira, hay que tomar por culo Uy, la piña Uy, la piña Se la come Si tengo chumbo ¿Qué hacéis, hijos de...? ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Hombre, la piñita! ¿Quién ha sido? Madre mía Los colegas, las bugueadas que llevan Bueno, pues esto ya se ha terminado Me han matado a 5 zombies cada uno ¿Con qué? ¿Con la calavera? Yo no voy muy bien de munición, ¿eh? Bueno, cuidado ese cual Yo creo que ni tú ni nadie Yo no tengo Mustang ya ¿Qué dices? Así, así te lo digo Vale, vale Que no cuelda el pánico Que no cuelda el pánico ¿Tú porque tienes Mustang? Eh, sí, muchísimas Ponte en la escalera Encantado De estar en la escalera ¡Pulición! ¡Pulición! ¡Adiós! ¡Oh, coño! Sí, 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 sí Ha sido inercia Ha sido inercia ¡Oh, Dios! Disfrutarla He perdido como 10 Mustangs A mí gracias A mí me ha venido bien Yo iba sobrado de Mustang Sí, no he gastado ninguna Lo llevo a topes todavía ¡Qué caro! O sea Lo de yo me quedo en escalera Y en ventana Y yo no sé qué Sabéis que eso no va a ser Para siempre Porque en el momento que Vayamos una ronda jodida Hay que rotar El que tenga Mustang Se va a tener que pasar De puta madre No veo nada, tío ¡Yo sí veo! ¡Cabrón! No había visto nada, eh Ni escuchaba ni nada, tío Me había jugado, tío Me había metido entre los cadáveres De aquí para pillarlo Yo me estoy hinchando Ahora mismo en la ventana Habría que dejar a uno ¡Qué delicia! Se ha metido un par de Mustangs Sí, tengo un tuyido Tengo un tuyido, eh No disparéis a la ventana Que está muy tranquilico Joder, la vida que tienen Hola Es cargador y medio de MPL Para matarlos Nada, de locos Increíble ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bueno Se aguanta Vale, vale, vale Hostia, pero caro El zombie este va a palmar Intentad dejarlo arriba Hombre No, mira Si viene en línea recta No hay ninguna caída de detector Aquí hay un cojo Vale, vale, vale Pues eso Vale, vale, vale Matar esto rápido Hay que ir contra la pared Ah, pero contra la pared No pasa nada, ¿no? No, no creo No creo que peleen Tengo una textura aquí Que si esto es un cuerpo Que venga Dios si lo vean Tiene la cabeza ahí La mano aquí La otra mano ahí Vale A ver A mejorar la MPL todos, ¿no? Pregunta zombie A ver, ¿cómo se llama la MPL mejorada? Resonator 115 No tengo ni idea Yo iba a decir lo mismo Porque estaba Resonator no No, esa es la de la HBK Sí No tengo ni idea Ah, pues estáis fuera Lezor, Lazor No, algo así me suena Ahora veremos Os voy a echar de esta Ah, pero es que es un nombre de mierda, tío Ah, hostia Pues si no O sea, sinceramente Ni lo sabía El puntito de mira Que me han dado Es una especie de Arroba rara Lo mío es un cerebro Tres puntitos Me ha dado Un poco rara Pero yo creo que no lo vamos ni a utilizar Lo de la puntada MPLF ¿Sabes? El nombre Bueno A ver si notamos ahora La diferencia Oye, tenemos chungo, ¿eh? Haciendo esto ¿Haciendo lo qué? Oye, el Dolphin Dive Aquí Ah, ya ves Hostia Sí, pero bueno O sea, no creo que le podamos dar utilidad, ¿no? Toma Desde aquí Nos matamos Uy 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 Acordaos que si os agapan cuerpos Uy, aquí faltan Claymore Bueno Eh En ventana ahora mismo Sí que nos renta matar con MPL Tiene 240 balas Tienes que acumular Zombies Sí, que se pongan en fila Pero Desde la caderita Como buena falta el cremos, cabrón Va a ser imposible Va a ser imposible Literalmente Hombre, la mejora se nota Se nota, pero se va a notar en balas Se nota en el dinero que nos va a quedar al final Yo Estoy hasta por gastar Mustang Pues bien no lo pilles Hombre, si tienes acumulados 4 o 5 en la ventana Pues tira de muster ¿Qué hago aquí? Horrible El dinero el que me va a dejar No, no, o sea Yo no recupero los 4.500 No, no, ni de coña O te vienen Pide un martillo Pide un martillo aunque sea No es buena idea No, no O sea, nos vamos a quedar sin dinero en algún momento Cabrón Te doy apoyo Dame caña Espera que me van a matar a mí Eh, munición, munición aquí Spamead Mustangs Joder, que si voy a spamear Mustang Bueno, pero dejadme ver No tengo ninguna aquí, es muy lamentable Hostia, me he gastado más balas de Mustang Se me ha ido de las manos Un segundo, aguantarla, aguantarla, aguantarla Aguantarla, aguantarla Recargo Ya Pilla Lajo Hasta vaya muerte al final Intentando recuperar Momento Mustang es maravilloso, eh Sí, tío Es que tienen pocas vanas, tío O sea, es verdad Que van de puta madre Pero es que en un rafagote de locos Has perdido la mitad Coño, 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 coño Adiós, todas las Claymore Ya se empiezan a colar en ronda 20 ¿Qué ronda nos hicimos en The Rains? 30 30 Pero teníamos monos ahí también, eh Monos y al tener dos ventanas Hay dos respawns que los controlas O sea, los paralizas Aquí no puedes paralizar una mierda Me encanta el chungo Es la tranquilidad absoluta Y mira que ningún otro Black Ops ha vuelto como tal, eh O sea En The Rains de Black Ops 2 ¿Os acordáis que lo pusieron de troll en las escaleras? Porque todo el mundo estaba hypeado con él Y también podías sacarlo con la perma perquesa, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, pero era una mierda Porque si hacías un salto Eh, 21, eh Pueden venir macacos Eh, voy Me quedo en titán Vámonos para abajo Vale, pues no No quieren 33.000 O sea, ha ganado dinero en esta ronda No sé cómo He robado Quédate tú las escaleras Venga Pues nada Voy a matar en línea recta Y que sea algo que Dios quiera Me van a poner la cara fina Hombre, aquí hay un... Uy, yo creo que sí que se puede ganar dinero Inferno Tía, me has dejado muy a la... A la prueba, ¿no? Ha sido en plan, a ver... A que experimentes Vosotros habéis comprado munición mejor a ella Eh, no Claro, de ahí que tengamos más dinero Por dos Es momento Vale Vale, yo estoy disparando continuamente Calavera Agárralo, agárralo Aguchillo aquí Guau Munición Munición, ¿eh? Después Hostia Aguantamos, aguantamos bien a cuchillo Qué tapo, naco Ventana por dos Qué triste Pillamos la niña Vale Hostia, ha rentado, ¿eh? 37.000 Aún queda un poco de calavera Hostia Se fue Se fue a la puta No me pasan de mi culo Ay, qué cabrón Todas las máquinas de muerte ¿Cómo vas a Palmaribas? Una máquina de muerte Este blanco es una Pero la máquina de muerte Acuérdate que a partir de la 22-23 Será una chusta, ¿eh? Ya no mata Mira, mira lo que cuesta Se me comen, ¿eh? No puedo... Te ayudo Ahí está, ya está Ahí está, sobrado Mira su dinero Tiger, ¿lo ves normal? ¿Lo echamos? Ay, cabrón Tú tampoco tienes mucho menos que yo, ¿eh? Te acabas de hacer 4.000 Con la máquina de muerte De locos De 1x2 esto me vendría fresco, tío Hostia, joder Te quejarás ¿Por qué no es de zombi, tú? Hombre, a ver Si enfocas bien a la cabeza Que te vienen en file Metan Palman, ¿eh? Bueno, para que como es escalera Y hay angulación Sí, pero El problema no es que palmen El problema es que Pilla un pic Que hago headshot, ¿eh? Munición escasa Vale, creo que toca monos, ¿eh? Dios te oiga Hola Qué hombros Monos, monos Monos, monos, monos Bueno, voy a poner Un par de vainas por aquí Está lleno de claymore todo Eh, sí Tienen que venir macacos No compré munición De momento Vamos Vamos a perder ¿Cuál? ¿Esta mi nombre la queréis perder? Bueno, sí Puestos a perder Esa que hay que perder Pero la estás cambiando por quick Es que yo no sé Hasta qué extremo Nos va a rentar Vale, pues yo voy a matar Solo monos que vayan a chungo Yo, siendo honestos Con quedarme con titán Chungo y speedcola Yo ya hago, ¿sabes? O sea, yo necesito nada más Tienen vida ya, ¿eh? Pues tío No viene ni un solo mono Has piccola, tío Es que a mí me han venido mucho En esta ronda, ¿eh? Vale, he sacado bebida, ¿eh? He matado muchísimos La pillan Me da la coz Otra vez, tócate los huevos Quick revive, chaval A mí me ha dado quick también Hostia, tiger, tío Eres la desgracia en persona, chaval Dos veces O sea, dos veces bebida Dos veces cold, ¿no? Tengo todas las bebidas Menos Menos cold Menos cold Sí, sí Dilo, dilo otra vez Que yo sé que alguien le está jodiendo Dilo, dilo, infer Tienes todas las bebidas Menos cold, ¿no? Menos cold Hijo de puta O sea, tienes stamina Presti, chungo Titán y quick En este orden, ¿no? La viuda, ¿no? También tiene la viuda No, mira, te voy a decir en este orden En el arcoiris, ¿vale? Speedcola, titán Chungo, stamina y quick Vale Arcoiris Hostia, hostia Voy rojo Wow Mucho arcoiris Pero es buena folla ¿Qué hostias me han dado? Vale, ¿qué pillar es para aquí? Venga Vienes petar cabeza de mierda asquerosa No pilles eso ¿Qué hay? Martillo Carbintero Bueno, eso de que no lo pillemos Es como un disparo continuo Wow Once balas Dos Vale, vamos a pillar esto No hacía falta Bueno A ver Es como un momento de relajación Es dinero O sea, si lo piensas fríamente Yo creo que está, está bien Y doscientos Que va muy bien Doscientos Yo creo que no se nota Si me dices mil Para comprar munición Que vale cuatro mil quinientos Por dos Por dos Píralo, píralo Wow Ahora sí Bueno Infer se está quedando sin Mustang Todos los años Tenía que gastar 80 millones de ganas Para pegarse por dos ¿No está aquí el fresquito? Vendría bien Cada bala Son cien Mil puntos Mirad mis puntos Estoy flipando Aquí había una frase De algún personaje Que decía No sé qué De Facebook ¿No? Creo que era En Call of the Dead ¿Call of the Dead? Sí, me suena No me suena Que era este ¿Háis comprado balas? ¿Ya o no? Yo sí He comprado una vez Yo soy catalán Dime que es muy, por favor No, es cabún Pero te la estás O sea, estás gastando Las Mustang muy pronto Yo no tengo balas ya Píralo, píralo, píralo Píralo, porque con Mustang Con Mustang Revientalas y píralo Pero puedes o no pillarlo No sé dónde estoy Píralo, píralo Bueno Me acabo de quedar Sin balas de Mustang Tal cual Por un cabún Voy a mirar Si dejan algo O sea, me parece Hostia, hostia Que están vivos No mames Wow No mames Yo no tengo balas ¿No tienes balas? Pues nada A campear aquí Pero de nada Tiger, Tiger Cambio, cambio, cambio Tiger, se cuelan Se cuelan A muerte Me quedo en ventana Instant kill Píralo, píralo, píralo Vale Estoy en la ventana Estoy, estoy yo Vale Lo siento pero voy a por ellos No acabo de comprar por primera vez Infer, no gastes las balas de Mustang Por nada en el mundo Necesito recuperar mi dinero 48.000 Acabo de gastar 4.500 Antes de que se haga instant kill Es que es mucho dinero Lo que pasa que te pones Todo enfermo a gastar Mustang Pimba, 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 pimba Porque es lo único que mata Y no quiero Y no quiero Yo creo que si estamos los dos aquí Disponiendo Pero va a tocar Es que va a tocar Es la siguiente ronda Va a tocar Wow Vale, los monos han venido una 22 ¿No? Sí Sí, hasta la 26 O así, 27 No Pueden venir una 25 26, 27 Bueno, 25 no creo Muy justo Sí, demasiado justo Playbush Tienen mucha vida, tío Tienen mucha vida para lo que gasto Es que además hay que apuntar perfecto en la cabeza Para matarlos con pacas balas Y que te rente, tío ¿Qué hay? Están kill No lo puedo pillar Me muero No tengo balas Me muero Estoy rojo Estoy rojo Estoy rojo Yo lo puedo Hay que pillar la instan kill Vale, lo tenemos Wow Esto chale es lo que os digo, tío O sea Os lo juro Yo siempre lo diré Las 10 primeras rondas es como Bueno, no Ahí está Pero es que ya en el momento que estás cambiando Y es que ya no puedes con ellos Es como Vaya mierda, tío Estamos condenados Lo que acabo de ver es que cuando sale una bonificación arriba Si vais mal de munición Es una movida, ¿eh? Pillarla No, no, no podemos No llegamos Yo tengo que hacer de muni, ¿eh? Tire, tire, cambio, cambio Pero cómprate la puta MP, ¿eh? De coño No, no, es que no las aguantamos Es que no las aguantamos O sea, ya el nivel Que trené Poker Que trené Poker Yo ¿Por qué no sacas muster? Si tú tienes muster Yo lo voy a tener Si he gastado todo para pillar un cabón ¿Qué dices? Hombre Ha sido hiper triste Pues déjame la ventana a mí, tire Tú disparas muster Pero podéis disparar aquí Hola No tengo balas de nada Ah, bueno Me tengo que dar yo sin también No, no O sea, estos Estos matarlos con MPL Pero Infer disparan Bueno Yo no debería juntarse Oye, el amarillo Vamos a palmar Vamos a palmar Pero, Tague ¿Por qué no disparas muster? Porque me quedan 10 solo ¡Cabún! ¡Dios! Equipo Equipo, equipo A ver No, no puede ser, ¿eh? No puede ser que esté juntando pelota Matando zombies Algo estamos haciendo ¿No te pensabas que iba a ser fácil? No, no Estaba claro que no Pero no tanto De verdad Gracias Gracias, qué detallazo, tío Ya está Tengo solventada la escalera Por... Así te pongo humo en la puta cara Venga, ahí va O sea, dificultad, Tiger Me parto la polla ahí Bueno, me había dicho que iba a dar munición en esta... En esta bomba Ahí está Sí, sí, ahí está ¿Pero? Me voy a poner a juntar Pues por obligación Por obligación me pongo a juntar Yo también estoy juntando Si juntas tú me la lías Me lo veo un carajo, tío Madre mía de mi vida Santo señor Yo voy a comprarme el cuchillo, creo, eh Para los mutilados Para no gastar Yo estoy sufriendo lo que no está escrito ¿Creéis que quedan muchos? No quiero más challenge con vosotros Mira, se van a por Tiger Pasan de mi culo ¡Hala! Pero ahí estás collejando Moquina de muertos ¡Hijo de...! ¡Hala! Cuidado, cuidado Que se nos puede liar ¡Qué pirro! Pero aguanta a veces la ventana, coño No puedo, no tengo balas Mátalos a los de ventana Pero aguanta la ventana Que alguien trenee, coño Yo puedo aguantarla Porque se me vienen a por mí los zombies No veo una puta mierda, tío No veo una puta mierda Que muero Trenea, trenea allí, Infer Trenea allí Trenea Tengo la ventana cerrada Hostia, puta Está siendo un show Os lo juro He visto shows épicos Y luego esto No quedan, creo Sigue bajando bastante ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan B? Bueno, puedo trenear, si queréis Oye, nos ha acabado esta ronda ¿Qué coño pasa bugueo? Es largísima Como si no está una ronda más Una ronda menos Si no se han colado 27 millones, tío El fallo Yo creo que habéis dosificado muy mal La munición Vale, vale No maté, no maté A mí me habéis dicho Coger el cabún No puedes O que he dicho A ver, poder, puedo Me he gastado todas las ganas Yo quiero comprarme la coz, eh, tío No sé cómo lo veis Yo voy a por ella Que te quieres comprar la coz La oz, la oz Porque cuando hay un mutil a detener el suelo O sea, le pego un viaje Yo si vienen monos, ¿vale? Bueno, vamos a comprarla Yo creo que no nos vamos a quedar sin pasta No los puedo matar 23, 24 Hay que pensar Hay que pensar que, claro Van a venir zombies Si no tenemos balas Hostia Hay una Claymore ahí en mitad No sé quién la ha puesto en las escaleras Es mía de cuando cubrías speedcola Pues pozo el zombi No me deja comprar Que bonita la oz Pues sí, yo tenía que pulsar dos veces también Sí, porque venía yo de comprar la primera Vale, ahora qué A ver El amarillo O sea, esto sigue yendo por colores Al blanco es al que más le van a ir Pero si Tiger está en una esquina Dosificando balance Tú Infer deberías trenear Los que bajan de la escalera Y yo me encargo de la ventana Tú trenea los de la escalera ¿Vale? Ponemos aquí unas Claymore ¿Vale? Y cuando tengas una bolita Los acercas a las Claymore Y saldrá la munición Nos han petado el chiringuido Hostia Vamos a matarlo con la oz Venga Hostia, qué palizaje Bueno Reventado Venga Ponete aquí todas las Claymore Enfocadas hacia adelante Yo me voy a guardar las mías ¿Vale? Porque sé que después Podremos matar otra bola con dos Aquí Y aquí Vale, tú infras Bola adelante Yo te estoy cubriendo Si te ves en Apuls Gritas y disparo ¿Y yo mientras qué hago? Cierro la ventana O los mato O... Sí, ves aguantando la ventana Yo me voy a quedar sin... A ver, a que salga munición En principio ya estaría esto Pues me parece hasta mejor idea Disparar a esa pelota Eh... Qué pelota más agradable, ¿no? ¿Qué hace este zombie sin cabeza? Pues acerco a las Claymore Si quieres Espera, que están débiles ya estos Adiós Por dos ¿Qué hay? Por dos Oh, el de asco, tío Pues vuelve a hacer lo mismo Quedan Claymore Cuatro mil quinientos pavos Me acabo de dejar Para recuperar ¿Cuánto? Es que... Yo creo que tiene que salir ya La puta munición Tiene una piña Para debilitarnos Nada Escúchame Ni con por dos recupero el dinero, ¿eh? Ni con por dos O sea, el dinero que estoy Si quieres traer los infras hacia mí Traigo Pero para el póker Se los ha cargado a todos ¿Has salido algo? ¡Munición! ¡Munición, munición, munición! Me encanta Vale, cubrir la ventana a uno Cubrir la ventana Llevo máquina de muerte Uno sin cabeza Vale, lo tengo Y tengo un cabón para después Aguantad Vale, vale, vale La escalera está cubierta Dios, dinero, por fin ¡Wow! Tío, lo de la máquina de muerte Es un jolgorio, ¿eh? Qué bien os lo habéis pasado Mientras tanto Qué maravilla, tío ¿El cabón lo vais a pillar? Sí, sí, sí Voy a dejar que entren los zombies Para que salgan otra bonificación Mira la máquina de muerte Vale, la pillo, ¿eh? Pillo Venga Ojo Ojo Hay el tuyido de mierda Es el puto tuyido Pues nada Vale, a ver Lado positivo Tenemos otra vez balas Muchas Muchas Infer, yo te voy a ayudar Del tirón, ¿vale? Vamos, vamos A ver si entre los dos Podemos aguantar aquí Qué coño Ya, o sea, ya De tres Nos colaba uno Vienen ya muy rápido De aquí Que si vienen rápido En la escalera Esto es un horror 26 balas Cuidado, cuidado Vale Tienes que trenear, ¿eh? Infer Treneo, treneo, treneo Treneo Tiger, aguanta ahí Voy a ir disparándote Infer Voy a ir dando Taps, headshot Y hay unas toquerrisas Vale, también es una buena opción Bien Se van a colar, ¿eh? No, no, no Vale, Infer Ahí vamos Hombre, las piñas también hacen, ¿eh? Qué para debilitar Bueno Con todas las que hemos lanzado Ronda 25 se ha pasado No veo nada No sé por dónde estoy juntando Muy bien Muy bien, Infer Hacia varos Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Uy La máquina de muerte Os lo digo en serio A media vida, ¿eh? O sea, tenía 30.000 puntos Yo no voy a gastar, Mustang Es que ni una De verdad, ni una Yo me estoy arruinando Lo he visto Uy Cuidado, cuidado, cuidado Hostia Mira un momento A comprar munición, tío Ya ha entrado Oye, oye Que me está dando hostias, coño Hay cojos Se ha mutilado este de mierda, hombre Vale Se giran hacia vosotros Cuidado Hijo de puta Menos mal que el poker está atento, tío O sea, si no me dispara Porque estaba muerto, cabrón Coño, hostia Es el blanco O sea, se giran O sea, no se giran Porque yo quiera, ¿eh? No, es porque eres el blanco, Tiger Es que Sí, a esa distancia Se te da la vuelta Eh, si quieres, Tiger Matamos los que entran De aquí de la ventana ¿Eh? Lo que pasa es Pero vamos a perder Un montón de inhalazo ¿Qué pasa? ¿Qué dicen de la ventana? Que si quieres Podemos dejarlos colarse Y los matamos tú y yo Desde este lado Vienen en fila india No, pero es que Entonces gastaremos Mucha munición Más de la que estamos gastando Aquí como acumulas Cuatro o cinco Son los últimos, creo Sí Eh, pueden venir monos De hecho, sería la hostia Que vinieran unos monetes Es que no voy a comprar varas Esto es de Kamikazes Pariza gitana ¿Vale? Venga No, yo es que viene La veintisiete, tío Buena compra, eh La hostia Sí, sí Va bien Tres, dos, uno Vamos Intentamos sacar bebida Pa' qué Si a mí solo me falta Kot Y yo ya ni a quiero No sé Yo es que me lío Aquí a petardazos De momento A ver cómo los matamos Que me da a mí Que le va a ser Un poco más duro Sí Nos van a quitar Todo Yo tengo todas las bebidas Menos Kot Yo creo que Staminup renta, eh Quizá para mí Que estoy juntando Me puede Medio rentar Pero Vale Palman Oz Me están robando Un par de tortazos De estos, eh Staminup también Están subiendo Para la azotea Cuidado el del revive ¿El del revive Lo han tocado? Sí Ahora sí Me están tocando revive Y Staminup Que por mí lo pueden quitar O sea, no hace falta ir a cubrirlo Si no queréis Vale Yo estaba muy concentrado Matando bicharracos Staminup nos lo quitan ¿Queréis que lo guarde? ¿Guardo Staminup? Bueno, si puedes Ahí un Ferney irá bien Si va a trenear Estoy yendo No, pero lo van a quitar Creo que ya llevan un rato Ya tocándolo Es muy posible Da igual Si no, no te rayes Ya está Me lo han quitado Me lo han quitado en la cara Que nos quiten quick también ¿Sabes? Y así solo tenemos que defender Tres, tío Y pasamos más rápido ¿Sabes? Estas rondas Vale, pues ya están O sea, no compramos nada, ¿no? Sí Ya está No, no compramos ¿Os acordáis de la hora Que os había dicho? Sí, sí, sí Por eso Así si muere alguien Ya es fin Vale Teníamos una hora límite de juego Es que se me ha pasado volando Llevamos una hora, seis minutos Vaya, todo esto ¿Dónde están los últimos zombies? Vamos a... Oye, que yo A ver si me lo ha dado Oye Ahí está Ese es el último, creo Póker Por ahí, por ahí vienen Vale, munición Recargar Tres, dos, uno Vamos para abajo Hostia, es que estos retos, tío En Blackoss 1 Es que las armas dejan de matar O llevas un arma especial O esto deja de matar volando Vale A ver Esas tenemos que ponerse las esquinas Póker no hacen absolutamente nada ¿Estas? No, es para recogerlas luego Pues para mí lo puedes recoger ya Y ponerlas ahí en el sitio No, pero es por llevarlas a la mano Infer Se ha ido algo arriba Pero no sé el qué Hostia, hostia, hostia Es muni, es muni Oh, qué buena Igual palmo, ¿eh? No, no Estoy yo aquí también ¿La pillas tú, Póker? ¿La muni? ¿Estás encargado? Sí Vale, me voy para abajo Que no tengo balas La pillo, ¿eh? Mátala a alguien, por tío Sí, sí Vale, buena Es tranquilo, pío Hostia Que vamos, agradísimo, Solan Mata rápido, mata rápido, Infer Pero no pises, no pises si matamos rápido O sea, desde abajo Vale Hay agua arriba Es azul ¿Cómo es azul? ¿Máquina de muerte? No, es por dos, es por dos Hostia, hay cabún Vale, pues aguantamos un poquillo Aquí tenemos la calavera Vale, espera, espera, espera Que se ha ido listo aquí en mi cara Vale, good job ¡Vamos! You feel, bro You feel it Pues la hora ¿Cómo molaba este juego? ¡Oi, oi, 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 oi! Nada, que, o sea Escúchame, esto va a ser quedar muy de putos amos Podemos salir del juego en vez de dejarnos matar Hay que hacer una 30, hay que hacer una 30 Hostia, venga Faster, hay que ir súper rápido Venga, pues vamos a la 29 y quedamos como unos losers Palmo Que es una locura, tío Te lo juro, es una locura Vale, Infer juntando Se me cuelan a mí, eh Mira Ya está Solventado Vamos Es la hora de comer, tengo hambre Tengo mucha armonición ahora Porque si vamos a terminar en breve, ¿sabes? No, quiero acabar con más puntos Me habéis dejado un cojo que casi me condena Vale, fácil Seguimos Es fácil, y para toda la familia esto ¿No veis que yo después de mi nombre pone una letra rara, tío? ¿A quién? ¿A R o algo así? Sí ¿Sí? ¿O qué? Ah, una A rara ¿Una A? ¿Y eso qué coño es? No lo sé Coño, coño, coño El mutilado Yo pensaba que lo tenías a posta, eso No sé, pues eran sus rollos raros Qué guada, tío Ni rollos raros ni pollas No tiene sentido No tiene sentido Pero tío Yo creo que Infer se te da alguno la vuelta Que no, que yo no soy Yo estoy de puta madre aquí juntando como un prozonde A ver, el problema es lo que digo Al ser blanco, si se acerca un mínimo Infer Que no se está acercando, pero alguno Si das tú un paso para atrás, Tiger, te van Tendría que juntar es Tiger No sé por qué estoy juntando yo Porque es domingo y quiero estar detrás Mira, 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 mira Mira, mira, mira Típica discusión de 2013, tío No cambia eso Es buenísimo La gente comentaba Es que en blanco es uno el tema del color Se nota mucho, eh El color, o sea Nos ponemos en una esquina los tres Te van a matar primero a ti Luego a Infer y luego a mí Me hacía gracia Poker Porque viendo comentarios en tu video y tal La gente decía Me gusta el nuevo Poker Infer Se desnota más maduros, no sé qué No sé cuántos Y seguimos No ha cambiado nada Seguimos quejándonos de que no hace buena pelota Todo sigue igual Ya verás en el easter egg de sangre Como te falle Sí, había que ir pisando baldosas Para activar el siguiente paso Ah, sí, eso era divertido Se busca una guía, tío Ya está Había luego que cerrar unas válvulas Para el fuego Había una especie de piscina Un jacuzzi o algo así Había que hacer también algo Sí Bueno Buscaremos en YouTube Cómo hacer el easter egg De Call of the Dead Me saldrá mi propio tutorial Y nos vendrá de puta madre Claro Infer tiene unos apuntes escritos a mano, tío Unos apuntes mágicos, tío, del 2011 ¿En serio? Últimos Eso vale millones, te lo digo Sí, sí Oye, aquí yo no sé si puedo aguantar más, eh Que he mirado la hora y me ha llevado el susto ¿Qué hora es? Hemos pasado esta ronda en tres minutos Hemos pasado esta ronda en tres minutos Tres, cuatro minutos Venga, va 28, 29 Uf Vale, vale Uf Venga, va ¿Qué ibas a proponer, Tyler? No, le digo que si vamos justo hace tiempo Iba a decir que ahora ya no valería acumular Vale Vale Es una manera muy triste de decir Vamos a palmar Bueno, como que nada Y si tenéis prisa Ahora ya no vale acumular Pero, o sea, ahí cuando nos vayan a matar Bueno, pues, Tyler Eso ni que no vale acumular, Tyler Munición Instant kill No sé lo que está pasando Hay munición, ¿no? Sí, sí, sí Buenas piñas ¿Me gustan? Vale Un recargo, Tyler Ha perdido, tío Si la estoy viendo ¿Cómo que la has perdido? Ay, perdón, que no he hecho cuenta atrás Yo estaba literalmente esperando a que se cogiera la munición No me has pillado de prevenido Estamos aquí parados Hay máquina y por dos ¡Qué cerdo! ¡Hala! El por dos se ha virado Vale ¿Aguantas? Sí, ¿no? Aguanto, aguanto Tiger, te ayuda Mira que ayudita Hostia, no palman, ¿eh? Claro Uy, 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 uy Venga, que le vayan saliendo al infer Que tiene máquina ¡Hala! Hostia, cuando lo tienes a medio metro Y le metes un cargador en la cabeza Y sigue ahí pegando a la pared Es una locura, tío Vale, ya se me ha terminado Hostia, se acabó la risa Ha durado poco Lo que me gusta es darte balas en la cabeza Está clarísimo Mira esto Toma Toma Esto es de locos Otro zombie Esto es un no parar, ¿eh? Se puede, se puede Cuidado, cuidado Se puede Uy, 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 uy Qué hostias pegan En la chanta Coño Vale Llevo el momento en el que ya O sea, el desmadre Se ha acabado El que se ha acabado En tu ventana, o sea, ¿no? Ah, no Pero queda poco Yo creo que debe quedar poco, ¿eh? Yo veo una hilera de zombies Bajando por la escala, ¿no? No De locos Oye, esta MPL ya no No hace nada, tío Esto No hace nada, tío Toma 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 A ver si son últimos A ver si son últimos Bueno Discrepo, ¿eh? Vale Discrepo con lo que viene ¡Hostias! Me han dado fuerte Que cuánta vida tienen De verdad Coño, que hay un cabrón aquí Estamos en la 28, macho Oye Es una rondaza esto Pero que no mueren Yo me estoy ahí empezando O sea, mi dinero Hace que nos suben muchas rondas ya Un puto mutilado aquí Por Dios Somos tan buenos Que hasta sin juntar, tío Podemos seguir subiendo rondas Es una locura ¿Qué? Estoy taponado con los mutilados No, yo los voy matando Los voy matando Yo estoy haciendo bola detrás vuestra Y no me dais cuenta Venga Finish Finish him Dale, 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 dale Se me ha ido de las manos Me acabo de dejar un pastizal en balance Pues ni finish ni polla Tiger tiene 4 millones de zombies en la ventana ¿Vale? Vamos Vamos De locos De locos Últimos, ahora sí ¿No sentís que disparáis y no matáis? Pregunto Coño Sí Matad rápido Vamos Vamos Rápido Rápido Me ha quedado en 666 Me ha dado hasta cosa leerlo No paran de venir ¿Pero esto qué es? Si ya no salían Tío, pero si Yo no estoy parando de matad ahora 40.000 ¡Hala! ¿Cómo llevas 75.000, inferno? Eh, tío Estoy forrado Porque él no compra, ¿no? Sí, estoy comprado todo el rato ahora, tío Lo que pasa es que vienen tantos Y tan de golpe, ¿sabes? Que el dinero lo recupero Pues no sé Explícame la estrategia Porque yo tenía 60 o 50.000 Y llevo 36.000 Ahora sí, ahora sí Bueno, no, tío Voy a pasar a decir últimos, tío Es que es casi una 30 de 3 player O sea, cuidado lo que estamos hablando Vale, ahora sí Ahora sí Ronda 29 ¡Vamos! ¡Venga, hacemos la 30! Venga, va Es que no sé si va a dar tiempo Sí, ¿no? O sea, ahí está Nos queda esta No me quedan balas casi, ¿eh? Por eso Yo estoy sin también Me quedan 10 Igual se queda aquí la cosa, ¿eh? Igual se queda en fail No, hay que matar Hay que matar a muerte aquí Hay que matar a la muerte aquí Hay que hacer que haga lo de la pelota Primera para sacar la muni Aunque perdamos un poco de tiempo A ver si nos la da No, no Yo voy a disparar a muerte No, voy a disparar a una muerte Sería la hostia aguantarlos aquí Por dos Fail por dos Primero Malas señal Vale, bueno, vamos Malas Vamos Es que cuelan De mí pasan Es que de mí pasan Te lo juro ¡Cabo un maquí! Espérate, vamos a hacer una pelota Bueno, perdón O sea, instantáneo Voy a ir a un poco A que vayan bajando más Y cuando de los 400 Nada, nada Ya está Inferno No hay nada ¿Todo en la muni o no arriba? No, yo no escucho No hay nada, no hay nada No, no, pues nada, nada Este ya está vivo ¿Cómo pasa de mí? Hola ¿Pero has visto cómo pasaba de mí? Sí, sí, sí Voy rojo A ver, nos faltan dos munificaciones Para que nos dé El sonedito de la MPL Ya me está taladrando el cerebro Es de locos O sea, es que es de locos Es que es un no parar de disparar Continuo Para no ver nada Dios ¿Dónde estáis? ¿Dónde están los zombies? No veo nada No veo nada Yo me veo un carajo Ahora Cuidado que se han colado muchos Que si se han colado muchos No mueren No mueren Ni con arma mejorada Ni sin mejorar Ni nada Pero es que Ya no me quedan O sea, me quedan 4 o 6 No estoy guardando Para el típico momento ya de Palmo Ya igual Oe, 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 oe Coño Oe, oe Joder Oe, oe, oe Ya no es un avisar Ya es que Bueno, que aquí estamos Ya está No, no O sea, ya no hay sitio Ya es Akira Qué cerdo sois La he pillado Pero me van a matar Disparadme mustang Al Sí, tranqui, tranqui Agarate, tranqui Agarate, tranqui Este locos, tío Pero no tenemos money, eh Yo paso de invitarle al Tiger A otro reto, te lo juro Es que paso Tiger ha sido un placer Volver a jugar contigo en 2020 Último reto que voy a hacer No va a quedar calvo Buena, buena, buena A este paso Cuidado, eh Wow No, disparate Me pedele a la escalera Ya está Yo no estoy dejando Ni que aparezcan Bueno No tengo muy ningún Ya está, se ha acabado Pero porque no viene ninguno, tío Qué asco ¿Por qué vienen todos por aquí? No, pero es que había instante Y desde que ha salido No ha salido ninguno, tío Qué tapo, naco Tiger, Tiger Joder, cabrones Es que ya no mata esto, tío Ya, pero tenéis Mustang ¿O no tenéis? No No, vale 6 y 6 Pero vamos Yo 4-6 No, estoy rojísimo Wow No, tú no mueras Tiger Que tenéis Mustang No, ya no tengo Mustang Joder, Tiger Esto va a ser Un intento de juntar Ya no tengo nada, eh No queda ni Claymore ni nada A ver, yo estoy juntando aquí ¿Por qué estás juntando allí? Uy, uy, uy Estoy contigo Estoy contigo Suerte, Infer Suerte, Infer Me habéis vendido, cabrones Es que eres el blanco Oh, Tiger, no Blanco, cabrón Tendré que juntar tú, Tiger Estoy muy tranquilito ahora Estoy muy tranquilito De verdad Vale, vale, vale ¿Cómo me voy a juntar aquí, tío? Ha llegado el momento, chavales Miradla, Claymore Vamos Nadie confiaba en mí Toma Hostia Pasamos ronda, ¿en serio? Vamos a llegar Estoy hasta la polla de dar vueltas aquí sin sentido Saca la Thunder Necesito balas, tío Uy, cabrón Iba a ir yo Eh, alguien tenía Mustang Sí, sí, yo A mí me quedan todavía ocho balas Las estoy guardando para el momento crítico No me queda Mustang ya Está siendo guapísimo, tío Por Dios Tair, cabrón, ¿me condenas? Hola, 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 hola Estoy muy tranquilo Es que cuando Tiger junta es como que estamos súper tranquilitos Bueno, yo me voy Con él Ay, 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 ay Ay, 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 ay Estoy, estoy, estoy Mutilaos Está ahí juntando en el centro y cada uno en una esquina Ya está, tío Te tiro piñadas Venga, me voy con Infer Cuando venga un enamorado Ay, 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 ay Oh, oh Cata a este que no tengo balas, Poker Poker, Poker, Poker Wow Lo que está pasando ya aquí Tírale piñas ¿No te quedan, Poker? Vale, me he quedado con cuatro balas A la esquina, a la esquina, a la esquina, Poker A la esquina, Poker Son los últimos No No te creas Ah, no, no, qué coño No, no, es que tenía esto a la bola Estoy rayadísimo, eh Mira el Tiger, como junta Te estamos poniendo a prueba, eh Vale, vale, vale Que me voy a tomar una cerveza después de esto Hombre, merecida, tío No hacía esto de acumular zombies desde Black Ops 1, eh Al final la estrategia de campear te ha salido el tiro por la culata, eh Estás más jodido Aquí juntando Yo quería que juntase el infer, tío No, yo No me quedan más A ver Más uno No nada Nos cagábamos muy lentos Hombre, yo sigo disparando todo el rato, tío Pero Qué asco Pero hemos matado bastante con la máquina de muerte y está aquí al principio, eh Sí, pero ahora vamos a paso tortuga Hombre, también os digo que cuando den una munición ¡Tiger, Tiger, Tiger! Uff No, no, se me han dado tres hostias Si lo matan salgo yo a juntar, eh Porque Sí, sí Del tirón Yo a la siguiente vuelta, Tiger, voy contigo a comprar balas Te las jugado Vale A mí es que A ver, la siguiente vuelta No, es de locos Es de locos Bueno No, no, no Cada vez que lo digo Sí, sí Yo creo que sí, eh Último Sí Vamos Abrimos la puerta En plan Nos hemos sacado el trasto Somos libres Somos libres Vamos Ay, ronda de monos ¿Queréis la 31? Matamos aquí, en el pirulo Vale Pónos de pie, ponos de pie Hostia, qué perris Cómo se agachan Ahora no funcionará, tío Buscamos una trampa, tío Hay que saltar continuamente, eh Cuando venga el pirulo Que vengan los monos Que vengan los monos y los mates Los monos tienen mucha vida Solo para acuchillar a monos A acuchillar, ¿vale? No, se matan rápido, eh Con el apuñalamiento Sí, mira, mira qué rápido Pues sí, eh Pues sí, que sí Mucho más rápido que con Mustang Bueno, a ver Hombre Tan rápido, eh Hostia, eso sí Cuando nos quiten el titán Hostia, me ha petado el pie Porque vamos a palmar sumos nosotros Pero rápido Qué hostias, pega el mono, chaval Esto es maltrato animal, tío Bueno Son unos macacos de ojos rojos Muy hijos de puta Venga Venga Hostia, nos quitan el titán, eh A mí todo ¡Eh, pirulo, 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 pirulo! ¡Pirulo! ¡Pirulo! ¡Vamos! ¡Hay que saltar, hay que saltar! ¡Vamos! ¡Ja, ja! Pues nada, Gigi Chicos, nos vemos la semana que viene Quizás con suerte Venga ¡Adiós! 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 ¡Gracias!